Yo no sé vosotros, pero yo particularmente estoy un poco hasta los cojones de jugar en FUT CHAMPIONS Y a ver, el FUT CHAMPIONS está bien, pero lo que no está bien es que empieces un partido y ya en el minuto 1 pongas el autobús O sea, ¿qué cojones es eso, tío? A ti no te ha pasado, si no te ha pasado es que es imposible, te ha pasado por cojones Y luego lo peor es que te llegan una vez y te marcan, te marcan, ahí, venga, fiesta, esto es una mierda jugar así, pues Hoy voy a ser como uno de ellos, vamos a jugar la final del FUT CHAMPIONS para pasar a la ronda definitiva Lo que se juega en el fin de semana, pues, vamos a jugar la final con este equipo, es que me da pena decirlo, pero mirad lo que me acabo de hacer Un equipo con 5 defensas, con extremos, que corren un huevo y medio, medio centros, destructivos y 5 defensas, que eso es lo más guarro que has visto en tu vida Y eso no es todo, sino que en el minuto 1 voy a poner el autobús, lo voy a aparcar ahí y vamos a ganar la final O eso espero, quiero sentirme como un guarro Y, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar rival y vamos a guarrear A ver, ya tenemos rival, nos ponemos la roja, que voy de rojo y vamos a ver qué rival, qué plantilla tiene Bueno, una Premier coqueta, vamos a guarrear Y para ser un guarro 100% profesional, hay que empezar con el autobús, ahí, bien aparcado, vámonos Y jugaremos a eso, eh, a ir por banda con esos extremos y a centrarla o ir a la contra Yo que sé, lo guarrazo es lo que manda, vamos a hacer ya el primer centro Eh, bueno, pues si no hay nadie para rematar Es que ya están todos atrás, están todos atrás, tío, qué vergüenza Pero, chavales, que no os cabréis, es que es más que nada para sentirme como un guarro por un día Es para hacer algo diferente Yo no voy a jugar así ya nunca más, eh, a no ser que me funcione, ¿no? Vamos a la contra, que para eso estamos aquí A la contra la guarra Tocamos aquí un poquito, vale, es que, claro, si no hay dónde tocar, pues no hay dónde salir Eh, no sé qué estoy diciendo, pero buena recuperación ¡A correr! ¡A correr, manigas! ¡A correr! Defendemos bien y a la contra Eso es lo que queremos Defender y salir rápido A no ser que me la meta ¡Qué buena! ¡Un portero! Eso es lo que... Portero bueno tienen siempre los guarros Que le tiras 20 veces y no metes ¡Claro que sí! Ahí estamos Salimos a la contra ¿Pero con quién? Con una persona solo Pero no pasa nada, nosotros la perdemos Me cago en mi prima ¡Me cago en mi prima que me va a meter! No, no, no vas a meter ¿Qué hace, portero? Bien Es que es lo bueno de tener defensiva, que hay 20.000 personas y no van a marcar Eso sí, en ataque Pues no hay nadie No pasa nada Esperamos Aguantamos Y que corra por banda ¡Corre, corre, corre! Ahí está la guarra Si es que no me conoces, Guiri O sea, voy con 5 defensas Soy el guarro más... Me cago en la puta Me cago en la puta Venga, va, métemela Si es que no vas a poder Con 20.000 personas no vas a poder Y encima baja Walco Pues ya... Mierda, ¿pa' qué la pierdo? Me ataca Pero lo que pasa es que tengo a todo el mundo atrás Y no vas a pasar No vas a marcar ni un gol Nosotros vamos a ir a la contra A la guarrada ¡Corre! ¡Corre Sterling! Ahí está Pase largo para Sterling Madre mía, como meta esto Como meta esto Es el gol oficial de los guarros ¡No! ¡No ha pasado! Y el chaval viene a la contra Pero lo que pasa Es que ya tengo aquí a toda la familia detrás Y no puede pasar Madre mía Qué orgulloso estoy de ser un guarro No vas a pasar de aquí No vas a pasar Está pensándome ¡Cago en la puta de este cabrón! Pues sí Pues sí Cágate en la puta Porque no vas a pasar Mierda Mierda que la pierdo Esto no me lo esperaba ¡Esto! Eso sí El portero sí O sea, eso siempre chutas y chutas Si no vas a marcar Es lo bueno de ser un guarro Que tienes, no sé Una protección oficial de A Sports Que no te la van a meter tan fácilmente Ojo Buena Y ahora vamos a la contra A correr Sterling No mires atrás Aunque no haya nadie para rematar Tú sigue Tú sigue Te va la vida en ello Eh... Sigue Bien Ya llegará Uno Pero oye Esto debe ser un guarro Es una mierda Pero bueno Por ahora no vamos perdiendo Que es lo importante Vámonos Míralo Aquí viene ¿Qué? Y me pita Iba a abrir la banda Y me pita Y al final de la primera parte Pero me cago en tu prima Tío Encima con lo legal que soy yo Jugando Aquí está Aquí está Pero vete al remate Hijo mío O sea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y el chaval viene a atacarme Lo que pasa es que Está aquí todo Dios Y no va a poder pasar Porque aparte de tener Cinco centrales O sea Cinco defensas Tengo unos MCs Potentísimos Y no vas a pasar en la vida Aquí Pobrecillo Tío Se estará cagando en toda mi madre Pero bueno Da igual Vámonos Esto es lo que queremos Correr 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 Hicentrari Te la ha metido Lo que decía yo Aquí no puedes hacer nada O sea Una falta Y encima así de tirada Por muy guarro que seas Pues no Y ahora que están todos al ataque Me va a marcar Me ha salido mal la jugada Tío Es que esa falta No la esperaba No esperaba que me metiera Un golazo de falta Tío Eso no vale Me has jodido el vídeo Cabrón Mira esto Mira esto Buena Vámonos Sterling Métele caña Sterling Aún sigue la guarra viva La guarra sigue viva Ahí está No No Se la ha parado El jersey Se la ha parado tío Quería hacer este vídeo Pues para sentirme un guarro Por un día En verdad ha funcionado Lo que pasa Es que lo he dicho O sea En una falta No puedes hacer nada Si te la clava Te la clava No hay más No hay más Y ya está Esto se va a acabar Perdiendo tiempo Pues vale No me voy a quejar De que pierda tiempo Porque el partido Que le he hecho Es asqueroso Así que Tiene todo el derecho De perder el tiempo Además ya está En minuto 99.000 Y se acabó el partido Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo He querido hacerlo Totalmente diferente Espero que me entendáis O sea Para cambiar un poquito La mecánica He querido hacer de guarro Y no ha funcionado A la mierda Chavales Que nos vamos Espero que os haya gustado El vídeo Líguez Suscribiros Si no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y... Y nos vemos ¡No! ¡Oye! Ya empieza esto Ya empieza ¡Ya! ¡Ah! ¡Claro! Si me están viendo ¡Qué estúpido tío! ¡Qué tonto soy! Va, tira Va, tira ¡Tira! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Vale, ya está Ya está Ya está Eh, eh Pero se ve algo ahí ¡Oh! ¡Qué suerte!